Ok, cuando vengo vos sabés que participo No me importa cuando vengo vos sabés que he comprito Te lo digo así, te lo hago despacito Vayan llamando a la ambulancia por cada un delito Te lo digo así, vos sabés te mato todo No me importa cuando tiro la rima de este modo Me parece que vengo aquí pegarte un baño Este es el cráneo, ahora le rompo el cráneo Boludo, vos sabés que vengo y te hago mal Me parece que me estoy rapeando como animal Te lo digo así, cuando rimo sos un negro No voy a hablar de eso, pero igual te desintegro Como lava me parece que en esto yo sé Tirando rima vos sabés que en esto me expresé Te lo digo así, cuando rimo son papata Pero no me importa cuando tiro no me acuerdo Pero por qué sabés que la rima sale mucho completa Vos no podés, me parece, no le pegue a la letra Porque sabés que la rima sale certera Vos pide los cientos, sos el gorro que me dice letra ¿Qué querés que te diga? Yo estoy tirando rima hermano, yo tengo más pocos ¡Vamos a la sandía! ¡Vamos a la sandía! ¡Vamos a la sandía! ¡Panco, mayonesa! ¡Panco, mayonesa! ¡Po! 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 Con la sandía! Vos sabés que yo tiro frital porque en la segunda no te quiero descansar Ay hermano quiero que rapee tranquilo Pero y más remer me trajo la concha de tu hermana Que debe ser girasosa Quizás red y poca cosa Porque puedo hacerlo hermano No sigo olvidé pero igualmente soy un espacano Cada vez que soy tope me parece que no le pegó al doble tiempo Pero vos no sé, hermano, la concha de tu hermana Sos adoptado seguro Porque tu mamá es flaca La otra día me la cogí Y me acabo en el culo, qué sé yo Ok, hermano, vos sabés que con la rima yo ya empecé No me importa cuando tiro rima Vos sabés lo hago desaparecer Te lo digo cuando lo hago Vos sabés que todo va a crecer Vos fuiste al zoológico Y te confundieron con un chimpancé Vos sabés que en esto yo vengo y la aseguro Te lo digo vos sabés que en esto yo vengo y lo hago más puro Te trabaste, te cagaste, me parece que no la acotaste No me importa cuando vengo Vos sabés que vengo siempre constante Te tiraste para atrás Me parece que con la rima no son capaces Te lo digo así vos sabés que en esto yo vine a matar Jurao en 3, 2, 1 Pasa Jusu